Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar la barra de navegación en tu Samsung Galaxy M52. Para hacerlo hay que entrar en ajustes y ahora entramos en el apartado pantalla. Aquí cuando bajamos la lista podemos encontrar en la pestaña barra de navegación. Vamos a pulsar en ella y ahora podemos ver que tenemos establecidos los gestos de deslizamiento, pero podemos también establecer la barra de navegación y ver los botones. Para eso hay que pulsar aquí en botones. Con esto ya podemos ver la barra abajo y aquí también podemos cambiar el orden de los botones. Y es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal. Chau. 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 ¡Gracias!